...y es hora ya que el equipo azul de Yamaha y el equipo rojo de Honda comienzan a presionar un piloto de Honda, a los bolas le dieron fuerte, le han dado fuerte y no se puede mover a los bolas impresionante ahí la forma en que le están pegando al piloto que estaba en el segundo lugar del campeonato inclusive hay un piloto diciendo por un lado, por un lado, increíble que no haya un oficial ahí en esa zona indicando por dónde se debe pasar, un golpe muy fuerte con Tavlon Bolan sobre toda la altura del pecho y han tenido que ser los reporteros gráficos quienes se acerquen completamente el peli, así llega un personal de seguridad a la zona y aquí hay algo que es muy importante, no lo mueven, si observas no llegan a moverlo es muy peligroso siempre el quererle quitar el casco, el quitarle los guantes ¡Gracias! Gracias por ver el video.